Música Nací en el hospital El Peril Arrosel mi familia estaba integrada en aquel momento por una hermana y conmigo éramos cinco hermanos tenía cuatro hermanos más luego le llegó mi hermano más chico que me lleva cuatro años siempre fue en el barrio Capurro siempre fuimos de toda la vida de Capurro a excepción de hoy por hoy que soy de Nuevo París pero siempre redondeamos en Capurro mi primer jardín fue un jardín en el barrio Capurro también que estaba pegado a la escuela que luego le seguí la escuela número 47 de Capurro hice los seis años ahí de escuela y luego retomé al liceo que no me quedaba muy lejos de ese barrio también era el liceo 16 desembarco La Graciada ubicado no a muchas cuadras del barrio Capurro siempre en la zona como estudiante siempre fui medio vago siempre dejaba, procrastinaba mucho las cosas y dejaba todo mucho para después no hasta segundo o tercero liceo que me volví bastante aplicadito a lo que era ciclo básico hasta llegar a bachillerato inclusive nunca fui un estudiante ejemplar pero siempre a partir de segundo o tercero liceo las cosas me iban bastante bien de grande siempre quise ser en realidad médico estudié un poco lo que es enfermería y pude hacer curso de camillero y siempre me orienté al lado de querer ser de grande médico hasta hoy en día que bueno me orienté por otras cosas pero siempre fue médico medicina tengo muchos recuerdos lindos de mis compañeros hasta el día de hoy me sigo hablando con muchos compañeros de la infancia tanto de la escuela como del liceo nos seguimos llevando muy bien seguimos teniendo buena relación todos vinculados un poquito al deporte porque siempre que había deporte por medio de la escuela ya sea extracurricular o mismo dentro de la escuela o también dentro del liceo siempre nos sumábamos todos y ahí formé una buena banda de amigos siempre fui mucho de jugar al fútbol siempre fui de salir con mis amigos siempre fútbol era básquetbol era siempre en el parque era siempre predominaba fútbol y básquetbol cuando éramos chicos hasta que de chiquito conocí a una profesora Eloisa una profesora de gimnasia en la escuela muy carismática que me hizo tener una pasión un poquito más grande por todo el tema de más deportes y también actividad física empecé a hacer handball de chico hice voleibol hice fútbol también hicimos básquetbol en la escuela llegué a hacer natación también incluido en la escuela esos fueron todos los deportes que de chico pude mencionar pude recrear también hasta que en algún momento cuando en la edad de 15 15-16 años arrancó a hacer un deporte contacto de King Boxing un deporte más no tan recreativo y me lo empiezo a tomar un poco más competitivo hasta que a la edad de 19 años me decido por hacer Muay Thai que fue cuando conocí el Muay Thai y dediqué la mayor parte de mi tiempo hasta el día de hoy con 22 años a hacer mi carrera futuro para poder hacer Muay Thai mis inicios en el Muay Thai fueron gracias a una banda de amigos que me motivaron a poder empezarlo admito que fue yo no quería competir siempre fue por el tema de salud para poder adelgazar hasta que allá por el 2019 se comenzó lo que fue la primer Copa Hawaii es un clasificatorio donde varios gimnasios alrededor de 10 a 12 gimnasios más o menos se pueden participar para ver quién es el mejor entre todos los gimnasios que hay eso después se lleva a un clasificatorio y se puede llevar ese clasificatorio puede llegar a manos de quien puede llegar a un sudamericano me presenté a la primera pelea por allá por el 2019 yo no sabía mucho yo llevaba en realidad dos meses de entrenamiento no era mucho pero yo estaba decidido a querer pelear no fue fácil fue complicado fue muy estuve muy nervioso y a la primera pelea recuerdo que no en el segundo round vomité debido a todos los nervios que tuve y esa fue mi primera experiencia en las peleas del Muay Thai luego de eso bueno arranqué en el gimnasio Athletic ubicado en el Paso Molino gracias a una banda de amigos también lo mismo que me motivaron a poder empezarlo y poder competir bueno para los que no conocen mucho el Muay Thai son 3 rounds de 3 minutos por uno de descanso se pelea con codera con tibiales se pelea también con un cabezal bucal obviamente y se vendan las manos se vendan con leuco y se usa un vendaje luego los guantes van de 12 a 16 onzas dependiendo del estilo de pelea y por ahí ronda un poquito lo que es la protección para el Muay Thai yo a nivel nacional aproximadamente arranqué un poco tarde arranqué muy sobre la pandemia a finales de 2019 lo que me limitó mucho a poder pelear actualmente tengo entre 12 a 15 peleas nacionales y actualmente sigo entrenando preparándome para futuras competencias yo me siento bien físicamente me siento que puedo siento bastante bastante confianza en mí en mí mismo y preparándome para futuras competencias pudiéndole dar lucha a cualquiera que se me pueda presentar bueno como a todo atleta o 99% de los atletas nos gusta competir lo importante para nosotros es poder demostrar lo que aprendimos entrenando o ya sea haciendo el deporte que hacemos un entrenador le dedica muchas horas de entrenamiento a veces se nos complican muchos factores tener que trabajar tener que estudiar pero uno siempre se le dedica la mayor parte que puede al entrenamiento si bien para nosotros las competencias nacionales son sumamente importantes porque a uno más si somos competitivos no nos gusta perder uno siempre apunta a un poquito más siempre cuando se lo toma más en serio apunta un poquito más para afuera a ver qué hay afuera ver otro tipo de competidores otro tipo de estilos también de lo que uno compite y más que nada en Muay Thai en mi experiencia fue no mucha yo las únicas oportunidades que tuve fueron Brasil fueron Perú y en algún momento llegó la oportunidad también de ir a Argentina pero lamentablemente por el tema de la pandemia no pudimos no surgieron esas oportunidades hasta que por allá por el final finales de 2021 aproximadamente surgió la posibilidad de poder ir al mundial de Muay Thai que se hacía en la cuna de Muay Thai en Tailandia fueron meses en los que lo tuve pensando mucho era muy complicado era algo sumamente nuevo para mí pero se pudo dar a finales de 2021 pudimos viajar y completar una fase donde pude aprender muchísimo muchísimo independientemente de los resultados y todo lo que pude ver aprendí muchísimo mucho más de lo que creía poder aprender acá en mi país sobre este deporte si bien tengo alguna que otra algún que otro logro en algún que otro deporte como lo fue el King Boxing en su momento cuando era más chico también lo fue el Judo también lo fue la natación el Handball actualmente esas medallas no forman no forman mucha importancia en mi vida actual y lo que hoy por hoy puedo decir que puedo tener de Muay Thai los logros que tengo son campeonatos de clubes entre clubes son copas guay que son clasificatorios para sudamericanos para saber quiénes son los mejores de los gimnasios tengo la última la última pelea fue hace poquito fue el 30 de abril fue donde salí primero fue el clasificatorio para el sudamericano que se va a hacer en Uruguay también uno de los clasificatorios porque son tres fases ahí tengo esa fue mi última medalla la más reciente la penúltima fue en enero fue una competencia entre clubes no más que también pude lograr la victoria salir primero colocarme en la primera posición luego medallas en Tailandia pude conseguir una medalla si no bien fue del mundial no fue oficialmente del mundial fue de un gimnasio aparte por fuera pero fue una buena medalla no fue en el primer lugar pero bueno se consiguió para hacer de otro para enfrentarme a otra persona donde están en la meca de ese deporte se logró bastante hoy por hoy en la actualidad vivo con mi madre y mi hermano menor 18 años vivimos en la zona de Nuevo París me dedico al transporte soy mecánico de Omnius en la empresa de Coet de Omnius eso me implica una jornada de 8 de 8 9 horitas lo normal para un trabajador lo cual me quita un poco de tiempo para poder entrenar el deporte que practico lo cual se me complica un poco porque el objetivo a corto plazo son las últimas dos competencias que hay para el clasificatorio que se va a hacer para el sudamericano el objetivo principal va a ser el sudamericano que se va a hacer en el mes de octubre en Uruguay de lunes a sábado yo entreno aproximadamente dos horas dos horas y media en la mañana antes de poder comenzar la jornada laboral entreno 4 o 5 días entreno a veces en mi gimnasio entreno en la atletica ya en Basomolino otros 4 o 5 días un poco menos un poco más entreno en el centro de alto rendimiento para deportes ubicado en Avenida Italia y propios los entrenamientos son bastante completos siempre se dedica mucho tiempo a la aeróbica para poder tener una buena respiración en el momento de tener que competir se mezclan también muchos ejercicios de potencia no mucho fierro no mucho levantamiento de peso aunque se mezcla también pero lo principal y el objetivo sería la aeróbica para poder tener una buena respiración y los ejercicios de fuerza para poder hacer potencia más que nada no tanto fuerza le dedico mucho tiempo a la mañana porque mi principal objetivo es claramente el sudamericano que se va a hacer acá voy a salir campeón es la expectativa y bueno ahora a corto plazo a mediano plazo lo que tengo son estas dos últimas competencias que son para clasificar al sudamericano si tuviera que contar una anécdota fue la primera vez que viajé en avión yendo al mundial fue horrible horrible nunca me había subido en avión fueron 12 horas hasta España luego 6 horas hasta Qatar 6 horas hasta 6 horas más hasta poder llegar a Tailandia nunca me había subido en avión me mareaba yo recuerdo tenía una compañera a mi lado una que fue con nosotros a poder competir y yo le decía a Fran me siento mal Fran quiero vomitar ella me grababa y se reía me ofrecía la bolsita para poder vomitar en el avión y fue una locura tener que viajar bueno todo eso dio sus frutos igual toda la experiencia todo ese tiempo dio su fruto toda la experiencia el aprendizaje el aprendizaje adquirido todo lo que me pudieron enseñar todo lo que pude aprender todo lo que pude conocer también y bueno a la vuelta de todo el viaje fue un poco más llevadero pudimos hablar fuimos hablando con nuestros compañeros de todo lo que fue la experiencia del mundial y fue más llevadero el viaje ya no eran tantas las ganas de vomitar y no tanto el malestar pero no es muy bueno viajar en avión no se los recomiendo qué película me gustaría ver volver a verla yo antes de ti es una película muy linda muy apasionada y la vería una vez y cien veces más luego si me gusta estar informado no escucho las noticias no escucho la radio pero me gusta informarme mucho por la tele por el informativo veo mucho las noticias y a diario qué música me gustaría escuchar a mí me gusta escuchar rap escucho mucho Eminem y el Muay Thai qué es para mí el Muay Thai ya es un estilo de vida para mí si no hiciera Muay Thai qué es lo que haría haría MMA me tiraría mucho por la MMA mi dos en el deporte es un dos incondicional es Takuave Fahundes el mejor rival que enfrenté se llama Hongar es de Uzbekistán y lo enfrenté en el mundial de Muay Thai en Tailandia un deportista que admiro mucho ya está retirado es el Tonga Reino de MMA un deportista que admiro mucho en el mundo es Superbon es un deportista tailandés de One Champion campeón de One Champion mi sueño de deporte sería puedo ser el campeón del mundo como a cualquier deportista le gustaría ser el campeón del mundo en el Muay Thai les quiero contar cómo viví mi mejor competencia fue una competencia llena de nervios tanto porque fuimos a conocer primero el lugar donde nos instalamos el hotel ahí había muchos peleadores uno nunca sabía con quién se iba a cruzar con quién podía pelear hasta llegaron determinados momentos antes de las peleas que se nombraban a la página quién iba a pelear con quién antes de eso eran muchos nervios porque no sabías cuántas más o menos podías imaginarte debido a tu peso tu altura con quién podía tocarte pero en realidad nada era mucho nervio fuimos a conocer el lugar no pudimos competir en un estadio de pelea ustedes imagínense un antel arena con un ring en el medio eso sería un estadio pero muchísimo más grande que un antel arena allá si bien por tema del coronavirus no pudimos competir ahí se hicieron unas carpas apartes al aire libre para que pudiera circular el aire donde se hizo el mundial fuimos a conocer las instalaciones y luego fue conocer el rival antes de poder subirnos al ring se mencionaron las páginas de cuándo íbamos a pelear en qué ring en qué momento a qué hora y ahí en el hotel me pasó de tener que cruzarme con dos de los competidores el primero fue un serbio que pude conseguir la victoria en el primer combate y el segundo combate que fue el que lo perdí fue contra este muchacho que también me lo crucé en el hotel donde me hospedaba un muchacho que me sacaba una cabeza de alto yo mido un 83 así que imagínense una cabeza de alto me sacaba el muchacho un poco más de edad que yo y ese fue el segundo combate que perdí contra este muchacho de Uzbekistán me dejó un sabor muy amargo pero a la vez muy contento porque era un muchacho con mucha experiencia muchísima más experiencia que yo y el retorno del viaje o sea a la vuelta me vine muy contento porque vine con un bolso cargado de mucha experiencia y mucho aprendizaje sin duda para mí el mundial realizado en Tailandia será una experiencia inolvidable la última vez Uruguay bienvenido a Tailandia bienvenido a la competición antes de despedirme quisiera agradecerle principalmente a mi profesor Marcos siempre estuvo ahí dando para adelante siempre estuvo con los temas de entrenamiento y dedicándole mucho tiempo al deporte y más que nada a mí en especial también en especial a mis compañeros de gimnasio que siempre 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 yéndome a ver a competencias aunque ellos no pelearan aunque ellos no estuvieran compitiendo siempre apoyando de una forma u otra y en especial a mi familia que también que siempre si no no me pueden ver por un medio o por otro se la rebuscan para siempre postergar algo o hacer algo para poder verme y siempre las palabras de aliento siempre están a ustedes muchachos les agradezco muchísimo y sin ustedes no estaría hoy donde estoy y sin ustedes Gracias por ver el video.